Con la presencia del Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, la Universidad del Desarrollo selló el 26 de octubre pasado un importante convenio con Stanford Technology Venture Program de la Stanford University. A través de este acuerdo se implementará un programa de desarrollo de capacidades de innovación con un enfoque interdisciplinario que incluirá, en una primera etapa, a las facultades de Diseño, Ingeniería y Economía y Negocios. Se trata del proyecto I-Cubo, enfocado al emprendimiento y la innovación. El currículum del programa, al que podrán optar los 15 mejores alumnos de quinto año de las carreras de Diseño, Ingeniería y Economía y Negocios, será diseñado entre docentes de la UD y de Stanford. Para esto, profesores de la UD visitarán y se capacitarán en la institución estadounidense, además de entrenarse con expertos de Silicon Valley. El ministro de Economía, por su parte, señaló la importancia de este tipo de alianzas que buscan promover la innovación. Como ustedes saben, la misión de este gobierno es llevar a Chile a cruzar el umbral del desarrollo en 2018. Para ello requerimos motivar a un gran número de mujeres y jóvenes a ingresar el mercado laboral. Ello no será posible sin un gran impulso a la innovación y al emprendimiento. La directora ejecutiva de Stanford Technology Venture, Tina Silly, se refirió a las experiencias de Silicon Valley en la materia, enfatizando que es importante contar con algunas claves para impulsar el emprendimiento. En especial, la actitud de quien quiere sacar adelante un proyecto exitoso basado en soluciones creativas. El rector de la UD, Ernesto Silva, recordó que la universidad desde sus inicios, hace 21 años, ha estado obligada al emprendimiento y la innovación, que son los ejes que le permitirán al país evolucionar hacia niveles superiores de desarrollo basados en el conocimiento y su aplicación. Este acuerdo será un hito en la historia de nuestra universidad. Apunta a fortalecer un enfoque favorable al emprendimiento de nuestra universidad, así como entregar a los alumnos con las herramientas que necesitas para convertirse en innovadores, serios y competentes.